El gobierno de Nicaragua, a pesar de que intenta vetar lo actuado en la OEA, tiene el deber de seguir una hoja de ruta ya trazada, dijo el diplomático Mauricio Díaz. Que pasa por una revisión del sistema electoral y por las reformas a la ley electoral, lo mismo que una revisión del padrón, obviamente implica también una returación de la composición de ese poder del Estado, de los magistrados, para darle credibilidad al sistema y poder llegar en noviembre del 2021 a unas elecciones efectivamente creíbles, serias, transparentes, competitivas. El gobierno tiene una fecha fatal, hasta mayo del 2021, para implementar el proceso de reformas. Díaz afirma que es la gran oportunidad que tiene el gobierno de evitar un mayor sufrimiento y que se profundice la crisis. Pero debemos de esperar la reacción oficial del poder ejecutivo de nuestro país, que hasta el momento no ha dicho nada. Esperemos que actúen con sensatez, con responsabilidad, y que eviten que haya un mayor deterioro de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, del sufrimiento del pueblo nicaragüense, del exilio de miles de compatriotas que se han debido refugiar en otros países a causa de la crisis que nos ha afectado a todos los nicaragüenses. Ojalá la sensatez llegue a los recónditos espacios del Carmen, donde está la pareja que gobierna nuestro país, y que pongan los pies sobre la tierra. La OEA aprobó una resolución que condena la violación de los derechos humanos y demanda la recomposición del Consejo Supremo Electoral y reformas a la ley electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.